Somos las manos de mamín y los pies de mamín Con sonrisas hoy compartimos a los creyentes Poso del Padre y el corazón del Pastor Somos los rostros de mamín, las sonrisas de mamín Con sonrisas hoy compartimos a los creyentes Poso del servicio y el corazón del Señor Servicio con gozo, amor devoto Portan los frutos del Padre Servicio con gratitud, servicio devoto Gracias al Padre, mi corazón Somos orgullo de mamín y la fuerza de mamín Con amor hoy compartimos a los creyentes Esperanzas y sueños del reino de los cielos Servicio con gozo, amor devoto Portan los frutos del Padre Servicio con gratitud, servicio devoto Gracias al Padre, mi corazón Gracias al Padre, mi corazón Gracias al Padre, mi corazón